¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro canal. ¿Te has preguntado cuál será el lago más grande del mundo? ¿O cuáles son la clasificación de los lagos? En este video te lo contaremos. Los lagos Es una masa permanente de agua que se haya depositada en las depresiones de un terreno. Un lago puede presentar agua dulce o salada, procedente de los ríos o del afloramiento de las aguas freáticas. Aquellos grandes lagos que no disponen de salida al mar suelen ser nombrados como mares cerrados. Los podemos clasificar en Lagos tectónicos Los tipos de lagos tectónicos más comunes formados por movimientos de las placas tectónicas son los que se encuentran en los famosos valles Rift. Estos valles se forman por el movimiento divergente de dos placas. Esta separación forma una depresión entre ellas. Estas depresiones usualmente caen tan profundo que el nivel freático queda muy cerca de la superficie. Así que el agua subterránea juega un papel muy importante en este tipo de lagos. Estas cuencas pueden luego llenarse también por precipitación. Lagos residuales Son los restos de primitivas cuencas marinas. Estos lagos son los más extensos. Lagos glaciares Es un lago que ocupa una depresión como consecuencia de la erosión ocasionada por un glaciar. El agua de los lagos glaciares puede tener un color blanquecino o verdoso debido a la presencia de finas partículas minerales que favorecen la presencia de grandes poblaciones de algas. Lagos volcánicos Son acumulaciones de agua dentro de un cráter de un volcán. Actúan como si fueran un filtro, ya que atrapan o disuelven los gases ácidos que emanan de los volcanes. Lagos de barrera Cuando se han originado al taponarse las corrientes de agua en un valle mediante morrenas, glaciares, coladas volcánicas, desprendimiento de tierra o el arrastre de materiales por los afluentes, también pueden encontrarse ante una barrera artificial. Lagos de herradura Es un pequeño lago en forma de U que se forma en la curva de un meandro abandonado de un canal fluvial. Se forma en general cuando el río corta el cuello de un meandro para cortar su curso, lo que hace que el antiguo canal quede rápidamente bloqueado y luego quede separado del cauce. Lagos artificiales Son obras del hombre. Se construyen a fin de almacenar agua para el consumo Respondiendo a la pregunta del inicio ¿Cuál es el lago más grande del mundo? La respuesta es Mar Caspio Con una superficie de 371.000 kilómetros cuadrados Que se extiende por los países de Azerbaiyán, Irán, Kazajistán, Rusia y Turkmenistán Es considerado el lago salado más grande del mundo Tiene una profundidad de 1025 metros El agua es caracterizada por ser salobre El mar Caspio Se concentra una gran biodiversidad El animal más destacado es la foca de Caspio Muy bien amigos, hemos terminado Nos vemos en un próximo video Si te gustó, dale like y suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal!